Y no haga vida demasiado agitada en estos días. Sí. Hasta luego, Raquel. Gracias. Lo voy a acompañar. Enseguida vuelvo. Gracias. Hasta no tener el resultado de los análisis no lo sabremos. Ella pensó que no. Pero, de todos modos, su sistema nervioso está bastante alterado. Hay que tener un poco de calma y tranquilidad. Sí, últimamente la he visto muy nerviosa, pero... ¿Tú qué crees? ¿Está esperando un hijo? No sería difícil. Parece que la idea no te entusiasma mucho. No, sí. Sí, pero es que... ¿Ya no estás tan seguro de ella como antes? Mañana que alguien la lleve a la clínica para los exámenes. ¿Alguna dieta en especial? Después de ver el resultado de los análisis te lo diré. Bueno, pues... Gracias, Oscar. De nada. Antonio. ¿Sí? No, no, nada. Prepárame la habitación de al lado. Doy a dormir ahí. Enseguida, señor. ¿Qué dijo el doctor? Pues que... Estás alterada y que... Debes tratar de mantenerte tranquila. Es probable que... Que estés embarazada. Y si es así, tienes que cuidarte. Ay, no, ojalá y no sea cierto que estoy embarazada. ¿Por qué? Porque... Porque no quiero tener un hijo ahora. Nunca hay que renegarle a un hijo. De todos modos, no te preocupes. Pase lo que pase... Yo me encargaré de él. ¿Qué quieres decir con eso de que te encargaras de él? En el momento oportuno hablaremos.